hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de metroid odren vamos a continuar después de donde tenemos que ir por aquí abajo después de descubrir los planes secretos de la federación nos dirigimos al sector cero madre mía se ha enfadado Samu para aniquilar a toda posible metroid de gaya por allí si nos podemos cargar a esta gente claro vale pues lo dicho vamos camino al sector cero a ver que no se para en esta ocasión chía madafaka esto sigue sin saber cómo se coge hostia hostia que se ha enfadado bueno como ya he dicho el sector cero tiene que estar por aquí abajo es por aquí o es por aquí donde venía si es por aquí o no si 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 es por aquí y yo y yo que me ha asustado no podía controlar a él este tío ha empezado no me ha desconcentrado dios eh me ha esquivado será posible porque es tan duro el tío uy 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 vale parece que ahora ha muerto por fin de una vez por todas el tío pesado que pere carajo es esto vamos a ver que me han dado localizador la sabría decir simultáneamente claro si pero si cuando haya que no hay que hacer 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 pues muy bien tenemos una nueva arma y nosotros tan contentos y no es para menos Bueno No sé si nos obliga a guardar el juego No, pero vamos a recargar energía igualmente Que eso sí que nos lo viene mal Para... Vale, sí, ya estamos aquí igualmente Estamos aquí y allá Vamos al sector 0, estamos Fijamos en ti Sector 1 ¿Tenemos que pasar por el sector 2? Bueno, pues si esto lo dice Menos más que se sabrá el camino de memoria a esta mujer Sector 2 ¿Y ahora por dónde es? Tenemos que... ¿Dónde está, loco? Pues no tengo ni idea de dónde está, loco Supongo que... Dios, ¿por qué tiene que haber estos bichos? Eh Hay algo por aquí Y se coge de aquí ¿Sí? Attach, conejo Y yo no le he abierto ¿En serio no le he abierto? Ahí estamos Me he estado ya asustando el tronco Bueno, hay una mejora de misiles Aquí no voy a guardar porque no merece la pena Uy, se ha enfadado ¿Y si se ha enfadado? Dios, que no salgan los tigres esos, oh Dios O sea, los lobos esos blancos chungos Coñazo de persona Yo voy a tirar por aquí Porque como no sé dónde es Ahí se te fue la velocidad Samus Aran Eh Dios Aquí estamos, en serio ¿Cómo carajo se consigue? Hostia Ay, puedo matarlo sin Sin tener que usar misiles Chachi pistachi Chachi pistachi ¿Dónde estoy, tronco? Vale Uy, uy Yo, vamos Yo, desde luego, no sé si es por aquí Yepa 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 Eh, se ha enfadado la piraña Ay, que lentitud, loco Eh, eh ¿Qué, qué, qué no hay? Ah, tío, no Este sí es verdad que se ha enfadado Bueno Se ha enfadado, pero Vale Vale La cuestión es ¿Cómo subo por allí? Ah, creo que ya sé cómo es Creo Creo Que ya sé cómo es Vamos Vamos Efectivamente Era como yo pensaba Tanque de misiles Venga, vámonos Espérate Puedo seguir por ahí Samus, no te aceleres Que te gusta a ti mucho Pa Patas, conejo Parece que sí se puede ir por el otro lado ¿Qué es esto? ¿Qué me han dado? Buah, otro tanque Tanque de misiles Macho Hostia, ¿de cuándo tengo esto? Ah, vale Que no puedo usarlo Eh, bájate para abajo ya Que tú Y yo Bum, bum En verdad no sé si corre más Así o del otro Madre mía Cuánta porquería Si parece que es por aquí ¿No? Sí, por qué me ponen ahí las flechas Dios, qué ¿Por qué han mutado De forma extraña? Bueno, chulo A ver si puedo ver eso Espérate Uh, ¿esto qué es? Este es un premio Gordo, ¿no? Buah, tío Otro tanque de misiles Joder, es que pesadito ¿Y aquí qué hay, loco? Aquí ni agua Ya no me va a mentiradores Uy, aquí hay un muerto Ese es delante, ¿no? Y aquí está la puerta Espérate Bomba Vámonos Tronco Vámonos ¿Tú me puedo romper o qué haces? Estoy por ahí Uh, ¿qué pasa? Uy, no La gravedad Uy, este es la gravedad En canal sur Ay, ay, ay Ay, no, no, no Para otro lado Otro eco Tengo que llegar allí No No Bueno Esta es la parte Coñazo parece ser ¿No? Yepa Yepa No sé cómo estoy haciendo esto Pero lo estoy consiguiendo Mierda Mierda Uff Pensaba que no pasaba ya por ahí Ahora Volvemos a la situación normal Dios Dios, ¿cómo suena, no? Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, no es que se escuche mal Es que así Por lo de Uy ¿Dónde? ¿Dónde está? Está aquí al principio, ¿no? No sé No sé dónde estoy yendo Bueno, tronco No, amigo No, amigo Yo estaba yendo para atrás Y el objeto está aquí No sabes tú Pero con la gravedad Conforme está Como que no puedes cogerlo ¿Sabes? Demasiado que está andando La pobre mujer esta A ver, existiría que está A ver, ¿esto para qué? Uy Qué susto ¿Dónde ha caído este? Vale, perfecto Vamos a ver Vale, esto como se supone Que debo hacerlo Perfecto Me la quedan por culas Uy, uy, uy Espérate, espérate Quizá Quizá no Mierda Joder Yo sabía que tenía que cruzar eso Así No sé Uff No sé cómo lo he hecho pero lo estoy haciendo, eso es lo importante ¿dónde estoy? ¿ya te he visto? si ya no eres el tercero me da a mí que no eh, esto se puede, eh, ya no hay gravedad y creo que lo vamos a dejar por aquí que ya está bien, después de tanto viaje de gravedad espero que os haya gustado el capítulo y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente un saludo a todos, hasta la próxima adiós